Bien, y como lo habíamos acordado ya al término del bloque anterior, consulto a los defensores quién desea hacer uso de la réplica. ¿Quién comienza? ¿Don José Luis? Don José Luis Correa, entonces. Lo escuchamos. Gracias, señoría. Media hora, don José Luis. Lo escuchamos. El Ministerio Público, señoría, nos llama a la seriedad. Señoría, es tercer juicio. Es un tercer juicio donde se presentan las mismas pruebas es un tercer juicio que, a diferencia del primero, se incorporan a 11 personas más en base a una supuesta declaración del señor José Manuel Peralino. Nos llaman a la seriedad. ¿Ustedes pudieron escuchar, aparte de las interceptaciones telefónicas del señor José Manuel Peralino que le hicieron el día 31 de marzo del año 2016, alguna otra prueba que se haya podido incorporar y que sea realizado desde la fecha de la detención de todas estas personas, el 30 de marzo del año 2016, hasta el cierre de la investigación? Ninguna prueba, señoría. ¿Qué ocurrió? Que acá el Ministerio Público, con las pruebas y los análisis científicos que se hicieron mediante el levantamiento, tanto el mismo día del hecho, el 4 de enero del año 2013, como cuatro días después, el 8 de enero del año 2013, se recogió información de cuya información se pudo obtener ciertos resultados. Y en ese sentido, parafraseando a Villegas, en el sitio del suceso habla. En el sitio del suceso se encontraron evidencias que nos dijeron que, a lo sumo, dos o tres personas participaron supuestamente de este hecho. No las 11 que están acá acusadas, no las 30 que aparecen en nuestra segunda declaración. Nos llaman a la seriedad. Serio sería haber realizado diligencias de investigación que pudiera comprobar o descartar esta tercera versión entregada por el señor José Manuel Peralino. Esta tercera versión donde se desistió, donde se retractó, de las dos declaraciones previas entregadas, el año 2013 y el año 2015. Eso hubiese sido serio. Porque si efectivamente el Ministerio Público hubiese actuado, como ellos dijeron, con principio de objetividad, si hubiesen desarrollado alguna diligencia para poder acreditar o descartar este punto, que eventualmente, lo más probable, hubiese evitado la existencia de estos dos juicios, es que se hubiese actuado con objetividad. Nos dicen que nos hace un llamado a la seriedad, porque el Ministerio Público actúa con objetividad. ¿Es objetivo, señoría, tener que andar sacando fotografías en los pasillos de la Corte de Apelaciones de Temuco a los defensores, a la defensora? ¿Eso es serio? ¿Eso es objetivo? ¿Qué razón tenía el Ministerio Público para encargar esta diligencia? Magistrado Cabo, colegas, ¿qué producto de esta causa tuvieron que ser sobrecedidos definitivamente? Porque el Ministerio Público develó, a través de sendos amparos presentados a su favor, de que existían investigaciones en su contra. Porque supuestamente existían hechos denunciados, como que, por ejemplo, parte de algunos de estos defensores estaban ofreciendo 10 millones de pesos en las comunidades para declarar en contra del colega Chifel. ¿Eso es serio, señoría? ¿Eso es una información objetiva? No, señoría. ¿Acá quién debería actuar seriamente y no estar ellos como paladines de la seriedad llamándolas a esta misma? El Ministerio Público. Hay que ser serio, hay que ser serio en las acusaciones, hay que ser serio en las imputaciones. Acá hay un relato contenido en la acusación, recogida en el auto de apertura, que fija un marco, espacio temporal, respecto de los hechos que se tienen que discutir y develar acá en este juicio. ¿Cuándo comienzan estos hechos? El 4 de enero del año 2013. Lo que ocurrió, el 3, el 2 y así hacia atrás, no es un tema que diga relación con este juicio. Eso es ser serio. Lo demás es retórico. Nos llaman a la seriedad, señoría, y hace alusión a la referencia del señor Grimaldi. Es baladí que el señor Grimaldi haga referencia a este protocolo. No es baladí, señoría, porque hubo consecuencias, y hay consecuencias que son nefastas respecto a errores en los reconocimientos fotográficos. Hay personas que han sido condenadas por errores en los reconocimientos fotográficos. No es baladí. Serio sería que el señor Grimaldi se hubiese ceñido estrictamente al contenido de ese protocolo. Eso sería serio. Para efectivamente darle algún grado de validez a esa espuria prueba de reconocimiento fotográfico que involucró a todos los acusados acá. Nos llaman a la seriedad. Bueno, es serio hablar de posverdad, como nos hizo referencia el Ministerio Público, pero los conceptos de posverdad primero es un concepto neologismo. Tan solo el año pasado, en diciembre del año pasado, se incorporó a la Academia de las Reales de la Lengua Española. ¿Y qué nos dice respecto a esta posverdad? Es la distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actividades sociales. En actitudes sociales. Yo creo que en realidad el ejemplo que podríamos considerar de posverdad serían todas estas imputaciones sin prueba alguna en contra de todos nuestros representados. Esto sí que es una distorsión deliberada de la realidad. Porque ustedes pudieron escuchar alguna prueba independiente, objetiva, que diera sustento a las versiones entregadas supuestamente por el señor José Manuel Peralino. Ninguna. ¿Existe una manipulación, distorsión deliberada de esta realidad? Por supuesto. Se trató de acomodar como un traje a la medida estas declaraciones del señor José Manuel Peralino para que calcen cual puzzle en la versión y las pretensiones de impunidad, las expresiones del Ministerio Público en cuanto a la persecución y participación de nuestros representados, de mis representados y de todos los acá acusados. Este traje a la medida no resultó así. Porque ellos sí actuaron con una posverdad. Ellos sí extorsionaron deliberadamente en la realidad. Porque no hay participación de ninguno de los acá acusados en estos hechos. En ese sentido, el llamado a la seriedad es al Ministerio Público. Si hubiese actuado seriamente, ninguna de los acá acusados estaría presente y tampoco los defensores. En tal sentido, insisto que acá lo único que se pudo escuchar son testigos de oídas, testigos indirectos, prueba supuestamente indiciaria. Y eso en caso alguno va a poder desplazar la presunción de inocencia de mis representados. Por tanto, insisto, acá no hay participación, acá no hay un delito terrorista, no se pudieron acreditar los elementos objetivos contenidos en el artículo 1 de la ley 18.314 para poder de alguna forma acreditar esta intención trascendente de los autores para poder estar frente a una supuesta calificación terrorista de la conducta. Por tanto, no queda más que absolver a mis representados como así a todos los acusados. Y, por supuesto, por lo temerario de la acusación realizada por el Ministerio Público como así también por la Intendencia Regional, esta absolución tiene que ser con costa de su señoría respecto de todos los representados y como así también respecto de todos los acusados. En esto termino muy replicado. Muy bien. La réplica entonces del defensor José Luis Correa. Llamo a otro defensor si quiere hacer uso de la palabra. Bien, don Marcelo Pizarro, lo escuchamos. Señoría, parto citando una frase de Piero Calamandrey en su libro Un elogio a los jueces escrito por un abogado que dice lo siguiente. Óptimo es el abogado de quien el juez terminada la discusión no recuerda ni los gestos ni la cara ni el nombre pero recuerda exactamente los argumentos que salidos de aquella toga sin nombre harán triunfar en la causa del cliente. Precisamente si consideramos los argumentos que dio el Ministerio Público en la réplica no recordaremos más que la cara y la expresión del señor fiscal y también de los creyentes porque la verdad su señoría no hubo alusión expresa a determinados temas que se plantearon en la clausura. Particularmente el Ministerio Público parte señalando que respecto al principio de congruencia se habría omitido señalar que en la acusación se sostiene que hubo un concierto previo y esa es la única base que tiene para justificar la falta de congruencia. Lo que no resulta ser efectivo puesto que lo primero que se dijo por esta defensa y quien fue la que tocó el tema es que precisamente la frase previamente concertada no satisface el contenido del principio de congruencia ni el derecho a ser oído. Desde esa perspectiva nada dijo el Ministerio Público no hay argumentos al efecto. En segundo lugar se hizo alusión al reporte 32 en cuanto a esto no era una pericia partiendo de la base que fue el mismo perito que lo señaló expresamente. Tampoco el Ministerio Público se hizo cargo al respecto en cuanto se está atacando la naturaleza jurídica de la declaración y el documento que fue llenado por el señor Rubilar. Respecto a la vulneración de garantías de José Manuel Peralino nada hubo al respecto. Respecto a la empadronamiento que fue lo que atacó también esta defensa de cómo el empadronamiento un concepto policial no puede tener consecuencias jurídicas en un proceso penal al punto de constituir elementos de prueba emanado de los propios funcionarios que vinieron a declarar porque según eran garantías nada al efecto. Desde esa perspectiva cobra fuerza lo que señala el autor Pedro Calamante. Ahora respecto a los temas en específico que serán necesarios tocar. en primer lugar como se dijo respecto al empadronamiento de su señoría por parte de esta defensa esto se dio en distintos puntos. Primero respecto al empadronamiento de testigos que llevaron a individualizar o dar ciertos antecedentes para llenar la casa de la Mácte Lincolnado. En segundo lugar respecto al empadronamiento de testigos que llevan a individualizar a mi representado según el Ministerio Público no emanan directamente del deber de registro del artículo 227 sino que emanan su señoría ese deber de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal artículo que señala cómo se debe llevar a cabo la investigación y que en carácter imperativo señala que será constar el estado de las personas se identificará a los testigos del hecho investigado y se consignarán sus declaraciones. ¿Qué significa consignar? Bueno tenemos que recurrir al sentido natural y obvio y consignar de acuerdo a la acepción sexta única aplicable al caso en concreto de acuerdo a la Regla Academia Española es asentar opiniones doctrinas hechos, circunstancias datos, etc. por escrito a menudo con formalidad jurídica de modo solemne. ¿Cuáles son las formalidades jurídicas? Ahí entre el artículo 227 ellos debían consignar las declaraciones de los testigos que supuestamente llevan a individualizar a mi representado que supuestamente llevan a dar información para llenar a la casa de la mate. No lo hicieron. Es una declaración es una manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos especialmente lo que hacen las partes los testigos o los peritos en el proceso. Manifestación formal necesidad de que hay una constancia escrita de la información que entrega una persona necesidad de que ésta esté firmada. Si se incumple el del registro en base al artículo 181 puede tener asidero la justificación de cómo llegamos a realizar determinadas diligencias a juicio de la defensa no. Y particularmente lo que dice en relación con la individualización del Liceo Catriláf Romero. ¿Por qué? Vilches en la pista 18 minuto 37-30 respecto al empedoramiento de testigos dice declaración escrita no se le tomó para individualizar a esta persona. Minuto 39-27 no sabemos el nombre de las personas que dijeron que era piteo. Eso es lo que nos dice la policía cuando nos viene a señalar que hay antecedentes para individualizar a Liceo Catriláf que nunca fue mencionado por José Peralino por ende ahí equivoco al Ministerio Público y los particulares cuando dicen que todos fueron mencionados. Eso no es así. Por ende la fuente de información que ha sido entregada adolece de infracción de garantías precisamente del registro y como se dijo anteriormente. Con respecto su señoría a la declaración de José Peralino el señor fiscal dijo y le llamaba la atención que las defensas no se mencionara a la persona cuando se hablaba respecto a la delación compensada. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es que José Peralino habría declarado en uso de lo dispuesto en el artículo 195 es decir una promesa que está establecida en la ley de acuerdo al razonamiento del Ministerio Público que llevaría a entender que estamos ante un delator compensado. Pero escuchamos las declaraciones de los testigos de oídas de esa declaración y la pregunta es ¿se dijo y consta en esa declaración que José Peralino supuestamente declaraba como delator compensado? La respuesta es no no hubo registro más que llamar la atención a que la defensa no se hizo cargo de algo llama la atención que el Ministerio Público no haya registrado esta supuesta actividad que es excepcional porque el artículo 195 lo señala es excepcional las promesas legales son excepcionales para una declaración y por ende ante esa excepcionalidad que está vinculada por supuesto con la ley de conductas terroristas la norma que lo permitiría exige absolutamente en cuanto al derecho de la defensa a conocer el contenido de la investigación artículo 93 del Poder Procesal Penal saber que efectivamente esa declaración fue en esos términos y ninguno de los funcionarios que nos dijeron que el fiscal reprodujo todo lo que dijo Peralino no señaló que se dejó constancia a eso. Hay una omisión de registro. Respecto a la condición jurídica que hubiese tenido José Peralino y se nos reprocha que no tendría la calidad de imputado y que se recurre también a una jurisprudencia norteamericana no hay que ir tan lejos. La Corte Suprema en el rol 3849-2012 y en el 9758-2009 nos señala respecto a lo siguiente la condición jurídica en que las personas relacionadas con actos delictivos son trasladadas a recintos policiales queda determinada por los actos que hubieran ejecutado y no por el calificativo que pudieran darle los funcionarios policiales actos que hubieran ejecutado y como estaban presentes los fiscales que llevaban una investigación terrorista y conocen la normativa legal saben que el acto ejecutado que aparece en su primera declaración es la comparecencia de una reunión donde se concierta ir a quemar una casa con las personas que están adentro siendo indiferentes según lo que señala esa declaración que estén presentes y eso lo sabemos es un acto de conspiración y les gusta o no les guste nacen todos los derechos que tiene el imputado para ser tomado una declaración como tal no como testigo si hubiesen querido que fuese testigo su señoría era tan evidente que aplicaran toda la normativa de la ley de conductas terroristas protejamos a este sujeto saquémoslo del lugar paguemos lo que tengamos que pagar hagamos todo lo necesario pero que es lo que hace finalmente el ministerio público la investigación sencillo le entrego un papelito en la segunda declaración que dice usted vino porque hubo un incidente en la micro en Coyipuño esa esa es la protección que se supone se le da a un testigo protegido y a un delator compensado eso es lo que hace el estado esa es la respuesta que el ministerio público no nos dio a este respecto se nos dice que tampoco era imputado porque en definitiva él fue citado a declarar o al menos no se reconoce que en el año 2013 él es citado a declarar porque se supone que había un tema de unas antenas o para preguntarle respecto a los hechos que habían sucedido cerca de la granja Plumagüe bueno nos reconoció Vilte que efectivamente no hubo constancia escrita respecto a que se haya entregado esa información o haya existido esta conversación tampoco hay que recurrir a los Estados Unidos para dar respuesta jurídica en nuestro ordenamiento a que todas las conversaciones previas a una declaración deben estar consignadas por el escrito particularmente en lo que dice la policía su señoría esto parte como declaración el año 2013 parte como declaración policial y termina como declaración fiscal el señor fiscal nos dijo artículo 91 se cumplió y después pasamos al artículo 194 de que otra forma podemos entender que se aplican dos normas totalmente distintas partió como declaración policial bueno la corte suprema nuevamente en el fallo 12.494 y en 2013 nos dice lo siguiente respecto a esto lo informal coloquial o apresurado de la formulación de las preguntas o consultas no libera al agente policial de registrar la información obtenida en esas condiciones pues su relevancia utilidad y validez debe ser determinada en primer término por el órgano persecutor para sopesar si le servirá o no de acuerdo a su sostén válido a la acusación y luego por los tribunales para sopesar por supuesto su decisión jurisdiccional no puede aceptarse que tal información se mantenga fuera del registro en que el ministerio público consigna en el íter de su investigación como sea que este organismo prefiera llevarlo solo para revelarlo en el juicio oral señoría esta información de que fue citado para estos efectos distintos a lo que presta declaración en su primera oportunidad lo subimos a un juicio oral la segunda declaración es exactamente lo mismo porque la segunda declaración que nos dice Vicky Guileiro él es citado hay coordinación previana con el ministerio público y él nos dice que quiere contar lo que sucedió ¿dónde quedó consignado eso? y aquí el ministerio público entra en una confusión que es necesario aclarar cuando se ha hablado de coacción inherente la defensa no ha sostenido que estas personas fueron presionadas cuando el fiscal estaba presente nadie ha sostenido ni ha discutido la calidad profesional que los fiscales puedan tener aquí no estamos hablando de que ellos realizaron alguna actuación propia al momento de realizar la diligencia lo que nosotros estamos diciendo es que la coacción se da durante todo el periodo desde el momento que existe un primer contacto hasta cuando se llega a ese momento y todo eso se traduce finalmente en que haya una firma como dijo el señor Arealo pero lo cierto es que lo que no se sabe es si efectivamente hubo una declaración o si realmente no hubo una declaración y esto fue consignado puede ser tanta la hipótesis pero lo concreto es que eso es lo supuesto por lo cual las defensas han sostenido estas alegaciones la necesidad la necesidad de que el año 2015 su señoría existiese un defensor presente o se leyera en los derechos y se le pudiera al menos informar a un defensor es evidente la razón es simple artículo 91 nos leyeron una parte pero lo que no nos leen es que el artículo 91 dice que el defensor se puede incorporar en cualquier momento a la declaración policial también esto parte como una declaración policial después llegan los fiscales bueno ¿cómo un defensor se puede incorporar en cualquier momento si nunca supo que había una persona que se encontraba detenida? aquí cobra importancia que el derecho de defensa no solamente es un derecho autónomo el derecho de defensa es una garantía que forma parte de la seguridad individual en cuanto a derechos del artículo 19 número 7 Humberto Nogueira nos dice en su artículo libertad personal y las dos caras dejaron el ordenamiento chileno que la seguridad individual es la tranquilidad producida por la ausencia de todas formas de arbitrariedad y de abuso de poder o desviación de poder que afecta la autodeterminación de una persona y una de las garantías para proteger esta seguridad individual es el derecho de asistencia letrada en los términos que señala la ley cuando tenga una persona que va a confesar supuestamente un delito y va a entregar información que se relaciona con ella evidentemente tiene derecho a renunciar al derecho a guardar silencio pero para eso deben cubrirse todas las garantías que protegen este derecho ¿por qué la seguridad individual? por una razón bastante simple la ley incluso se modificó en el artículo 127 con posterior a estos hechos una persona puede ser objeto de una orden de detención cuando supuestamente va a confesar un delito ante la policía eso se puso por el legislador se incorporó posteriormente a estos hechos lo que da a entender que antes no era dable o era sumamente discutible que es la época en la cual nos estamos refiriendo respecto al reconocimiento fotográfico su señoría bueno algunos puntos ¿por qué debe cumplirse con un protocolo interinstitucional? bueno el artículo 80 del código personal penal nos da la razón las policías ejecutarán sus tareas bajo la dirección y de acuerdo a las instrucciones que estos el ministerio público les impartan para los efectos de la investigación las instrucciones impartidas están en este protocolo y este protocolo no se cumplió la pregunta es la siguiente ¿cuál es la consecuencia de incumplir un protocolo? administrativamente puede tener consecuencias para los funcionarios judicialmente la falta de fiabilidad y falta de confiabilidad de ese elemento de prueba o de la información obtenida consecuencia de ese reconocimiento fotográfico el ministerio público en la introducción a este protocolo nos dice una persecución penal de primer nivel siempre busca que las diligencias investigativas sean realizadas de manera oportuna y con una calidad tal que aporten información veraz y contundente eso es lo que se pide el ministerio público a las policías cuando realiza una diligencia como esta y eso no se cumplió el protocolo es un instrumento normativo de normativa interna aplicable al ministerio público y a sus policías debe un elemento que contiene normas aplicables a determinadas entidades ser incorporada como elemento de prueba en juicio a juicio de la defensa no porque no nace sobre una situación de hecho y se relaciona con instrucciones y obligaciones que los funcionarios deben cumplir por ende al ser un protocolo de público conocimiento no debe ser ofrecido por la defensa para acreditar que el trabajo está mal hecho además este reconocimiento su teoría la regulación que tiene respecto a las víctimas y testigos este protocolo se basa para víctimas y testigos pero nos dijo Grimaldi que Perali no concurre como imputado entonces ¿cuál es la normativa que tenemos que aplicarle en una diligencia distinta a una declaración a un imputado? siempre darle lectura a sus derechos en cada una de las oportunidades en las cuales comparte y comparece porque hay un acto de autoincriminación y hay un acto de incriminación a terceras personas y eso exige lo que no se cumplió acá elemento fiel de lo que se ha dicho Grimaldi se le pregunta qué es lo que hace José Peralino en relación a esta acta ¿quién llenó el acta? solamente José Peralino firmó no la leyó Grimaldi dijo le leímos el acta le leímos la información ni siquiera llenó los espacios que existían para ser llenados en manuscrito José Peralino todos y así lo reconoció Grimaldi los llenó la policía ¿por qué? si sabía leer y sabía escribir y ellos lo sabían según lo que le contestó a esta defensa ¿por qué? cosificar a una persona a diferencia de lo que sostiene el señor Hermosilla la investigación cosifica a Peralino él pasa a ser un objeto de prueba para el Ministerio Público no un sujeto de derechos ¿por qué una persona que tendría todas las competencias que dice el Ministerio Público que usa Whatsapp habla por teléfono conversa con las personas ¿por qué una persona así no es capaz o no le permiten escribir cuando tiene que escribir? ¿por qué no le permiten decir él le dice en piteo y vende lechugas? ¿por qué no sale de su boca y no se manuscribe ahí? eso no es cosificar una persona ¿qué validez puede tener esto? entonces pareciera ser que todos los argumentos que no dan no tienen respuesta en este caso respecto a la coacción inherente su señoría tenemos varios problemas primer punto es cómo llegan cómo conocen a Peralino y eso hay que hacerse cargo porque el Ministerio Público esboza y aquí no hay corroboración mire Vilches cuando declara nos da y nos ilustra respecto a que tienen conocimiento por una interceptación de una conversación y ustedes ya saben el tema de una antena telefónica pero cuando es confrontado con su declaración del 31 de marzo del año 2016 él dice por empadronamiento de personas del sector y antecedentes de la causa tomaron conocimiento y que José Peralino era muy cercano a la mate de Inconado nos dice que existía una orden de investigar por el posible ataque a una antena y después en juicio nos dice que lo conoce y de hecho nos dijo que lo había conocido a mediados del año 2013 y dijo que bueno conocer no significa que lo haya visto en persona sino que había escuchado de él todas sus explicaciones que no tenían sentido pero después nos dice que lo conoce por la interceptación telefónica ¿con cuál de estas tres cuestiones de hecho nos quedamos? nos quedamos con que lo conoce a mediados del año 2013 nos quedamos con que lo conocen en mayo del 2013 nos quedamos con que nunca habían escuchado de él y solo producto de una interceptación telefónica o honestamente nos quedamos con la información de que como la mate de Inconado también lo dijo él era una persona que para ellos era un blanco una persona importante por estos hechos claro ya había sido ya nada ellos podían inferir una participación de acuerdo a ellos por cierto y encontraron que José Peralino se supone que es una persona cercana es la forma de tomarlo es la forma de acercarlo entonces pareciera ser que no hay consistencia para estos efectos pierde el contacto Peralino con ellos Villegas nos dice en la 1-19 la pista 0-9 él no va a volver a declarar eso le dice al fiscal Villegas sugiere que la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía tome contacto con Peralino para que preste cooperación con las diligencias lo perdimos pero después retomamos confianza en 5 minutos en una conversación que tuvimos en la calle la pregunta es la siguiente ¿es fiable esta información? ¿es fiable sostener que una persona se presta para dar una declaración el año 2013 con todo lo que había sucedido anteriormente? estimamos que eso no es efectivo es más Villegas ¿qué credibilidad puede tener cuando él reconoce que a la fiscalía a la fiscalía a su señoría cuando concurre después de haber sido formalizado los imputados el 31 de marzo del 2016 él hace alusiones que Peralino había ido a la casa de la marcha el año 2013 a hablar sobre unos proyectos cuestión que no está en la declaración y que el fiscal nos podría haber dicho que efectivamente nos habló de algún proyecto porque él estuvo presente en esa declaración ¿por qué Villegas pone esta información? ¿por qué Villegas dice esto? ¿no genera una duda acaso de que a lo mejor Villegas pudo haber querido que Peralino dijera eso y no lo dijo? ¿qué sabemos nosotros si confiamos en la actividad del Ministerio Público que anotó todo lo que se dijo? eso es una pregunta que nadie nos respondió y que es un elemento más para entender que hay elementos que dan cuenta de que las cosas no fueron como se dijo finalmente en relación al terrorismo señoría se nos ha planteado el terrorismo no solamente con dos finalidades distintas como ya sostuve en mi clausura sino se nos ha dicho que acá hay que relacionarlo con otros hechos que han sucedido en la región y este ambiente de temor en la población bueno yo no veo la acusación una asociación ilícita terrorista ninguno de los imputados ha sido juzgado en esta causa por eso no consta no hay prueba de que haya participado alguno de ellos en alguna asociación ilícita terrorista ¿qué pretenden? ¿pretenden que se califique de terrorista porque en otras oportunidades han sucedido esto es así? sin que mi representado Eliseo Catilafo haya tenido participación alguna en imputación alguna en ningún hecho o que ninguna de las personas que está acá haya sido condenada y pretenden que ustedes lo asocien para inferir un elemento subjetivo que debe estar presente únicamente cuando se comete el delito su señoría el elemento subjetivo el ánimo la tendencia es emanada del sujeto del autor del agente delictivo no nace con actos anteriores nace desde el momento de la acción delictiva evidentemente que se relaciona con el sujeto entonces ¿qué tenemos para estos efectos? es difícil prueba por supuesto el problema nuestro no es que la legislación sea así el problema nuestro no es que la corte interamericana haya dicho que se elimina la presunción de motivación deben hacer el trabajo con lo que hay la ley está así si no le gusta no es problema nuestro y hay que juzgar y hay que resolver en base de esa manera usted fiscal me prueba con el elemento subjetivo la motivación que tuvo la gente si hay absolución de su señoría evidentemente no puede haber un elemento subjetivo que pueda estar presente por todo lo anterior reitero lo señalado anteriormente mi alegato de clausura y solicito la absolución bien invitamos otra de las defensas en la réplica don Sergio Millamán lo escuchamos ya muy bien gracias magistrado seré breve porque en razón de que tengo que hacerme cargo en defensa de mi defendido José Córdoba de las réplicas del Ministerio Público y los queridantes réplicas en las cuales no fue mencionado ni representado como ocurrió en gran parte de este juicio de los meses que estuvimos acá presentes mi representado don José Córdoba no fue mencionado mayormente más allá de algunas alusiones indirectas a mi representado de las cuales no me haré cargo porque tampoco fueron desarrolladas ni fueron materia de juicio en este proceso por lo tanto reforzaré algunas ideas que dijo mi colega Jorge Guzmán al momento de nuestro alegato una de ellas es cuál es reforzar nuestra posición respecto de acá de que en este juicio no se ha superado y no se puede alcanzar la convicción que exige la ley para que un tribunal condene y condene a mi representado a las penas que están exigiendo los acusadores que es la duda razonable y según la historia de la ley la duda razonable no exige que el tribunal tenga una convicción absoluta sino que pueda excluir aquellas dudas que son las más importantes y creo y seguramente coinciden con esto mis colegas defensores que en este juicio con la prueba que se ha rendido no se ha excluido ninguna duda se han generado aún más y se han fortalecido dichas contradicciones solo me referiré a una que ha sido también la tesis central de nuestra defensa y que lo dijimos en el alegato de apertura y lo repetimos en el alegato de causura que respecto de mi representado según la acusación se debía probar que las acciones por él desplegadas el día y en el lugar de los hechos fue atacar con piedras y disparos el frontis de la casa y toda la prueba que se rindió por parte del ministerio público da cuenta que solamente existe evidencia y solamente un ataque por el sector de la cocina mi representado junto a otras 14 personas según la acusación incluyendo a algunos de los otros imputados en esta causa debió haber atacado con piedras y disparos el frontis de la casa no hay ningún otro sector de la casa sinestrada con signos de ataque no hay panfletos no hay signos de disparos no hay piedras quedó acreditado por la prueba rendida por la testimonial de los hijos de la víctima que él fue el responsable de quebrar los vidrios del primer piso o los ventanales ¿qué lógica tiene que un grupo de 15 personas donde supuestamente estaba mi representado atacando con la intención de destruir de incendiar dicho inmueble no hayan sido incapaces de quebrar los vidrios del primer piso eso quedó acreditado y esa es una de las tantas dudas que se han generado respecto de la prueba rendida por el ministerio público y los querellantes con esos elementos es imposible condenar nos está pidiendo como se dijo también por algunos acusadores una convicción absoluta sino que se supere el estándar de la duda razonable contradicciones existen a propósito también de otras diligencias quizás la única prueba distinta a la supuesta declaración del señor Peralino respecto a mi representado fue el reconocimiento fotográfico que al igual que como ocurrió con todos los otros imputados se realizó con infracción a los protocolos establecidos y como ya lo explicaba el colega ese día esos protocolos no son azarosos responden también al principio de objetividad y se han creado para evitar justamente condena de inocentes y para evitar justamente que el ministerio público pueda conducir y las policías que la auxilen en su labor de persecución puedan cumplir con ese principio de objetividad claramente no se cumplió mi representado fue reconocido en la fotografía número 11 y hasta ahí quedó la realización de la diligencia y según también la declaración del funcionario a cargo por cada imputado no fue más de 5 minutos seguramente respecto de otros imputados donde se vio una sola foto duró menos de 5 minutos ese reconocimiento claramente esa otra prueba de participación se hizo con infracción a las normas que la rigen así las cosas consideramos que no es posible condenar otro punto magistrado que se me olvida a propósito de la delación compensada tantas veces repetidas por el ministerio público 14 o 20 veces hemos escuchado de boca al ministerio público que el señor Peralino es un supuesto delator compensado y se dijo también en su réplica que no se había infringido el deber de registro magistrado como ya se dijo ya dijo mi colega Guzmán no existe ninguna constancia en que el señor Peralino consiente de sus derechos consiente de la significancia de ser delator compensado haya aceptado ese beneficio haya aceptado ser un delator compensado ni siquiera los testigos policías testigos de oídas que reproducieron literal y textualmente las declaraciones las supuestas declaraciones del señor Peralino dan cuenta de que se le haya otorgado ese beneficio dijo el ministerio público que los policías Villegas y Vilches le dieron cuenta de que se les leyó sus derechos y en las declaraciones que consta en la carpeta fiscal da cuenta que se leyeron sus derechos nosotros hemos puesto en duda la veracidad de eso pero lo que no podemos poner en duda nadie nos puede desmentir que ninguna parte consta que se le haya dado a él conscientemente le haya aceptado conscientemente la calidad delator compensado sin duda es un deber una infracción del registro grave que tiene consecuencias procesales importantes sobre todo para las defensas por todo esto señoras señorías reiteramos la solicitud de absolución respecto de mi condenado que me expresa condenación en costas porque no se ha logrado acreditar mínimamente la participación de mi representado en los hechos que se le han acusado bien entonces la réplica del defensor de José Arturo Córdoba Tránsito invitamos a otro defensor a hacer la la réplica no quiero emular lo familiarmente conocido en los exámenes de derecho no con listas obligatorias voluntarias pero nos queda una audiencia y la verdad es que podemos recibir al menos una puede ser dos si no lo hay entonces vamos al orden procesal que hemos establecido en esta dinámica de juicio y invitamos entonces al defensor de la machi Francisca Lincolnado a hacer su replicación la verdad nosotros vamos a solicitar que el día de mañana sea nuestra réplica aparte que hemos sido bastante señalados también por el señor don Mario entonces ya perfecto bien don Humberto la defensa habiendo sido aludida en innumerables ocasiones de hecho siendo uno de los principales imputados y defendidos estimamos que para un mayor acierto de las palabras que va a expresar esta defensa en el suelo que se ha escuchado mañana me parece con la defensa de Sabino Catrilap visto y considerando los tiempos voy a exponer las palabras finales le damos la palabra entonces don Rodrigo para efectos de su réplica en representación de la persona un segundo magistrado no hay problema lo esperamos la verdad que habiendo escuchado a los acusadores replicar hay que separar las cosas en primer lugar el ministerio público lo que ha hecho es un planteamiento discursivo viejo aún nuevo porque la reforma procesal penal es relativamente nueva pero viejo y un alegato de manual ya en estos tiempos de tutorial como los tiempos corren y las tecnologías también avanzan señalando su retórica de que hay abundante prueba y que se tiene que evaluar conforme a las reglas etcétera es lo mismo que han dicho en el juicio anterior lo mismo que en el juicio del machi Celestino y por supuesto que siendo consecuente con su contumacia tienen que insistir en el tema que hay prueba y que hay abundante prueba y que ustedes tienen que valorarla y la verdad que es poco lo que hay que decir a ese respecto porque en términos más coloquiales más simple el ministerio público aparentemente lo que ha hecho en su réplica es bajar los brazos y no ser capaz de sostener lo que ellos de hace años vienen sosteniendo en que sería precisamente la línea de investigación de Peralino la que tiene más fuerza la que hace más peso la que tiene más sentido y la que sería más concordante con la supuesta evidencia recogida al sitio del suceso su señoría desde luego yo quiero que nos pongamos serios todos insisten los acusadores en darle valor a los supuestos panfletos encontrados en la dimensión desconocida pudiera alguno de ustedes tres jueces fundar un veredicto condenatorio sobre la base de una evidencia que fue recogida en la dimensión desconocida por supuesto que no por supuesto que no desde luego algunos de ustedes los sentenciadores me imagino que en sus labores habituales diarias han pensado en el bidón que es la anécdota del juicio Lusinger-McGay ¿verdad? ¿qué es lo que hizo ese bidón cuatro días ahí en el sitio del suceso? el bidón es por excelencia el continente para transportar los acelerantes que no sabemos cuáles fueron encontraron ese bidón ahí que no era de nadie y lo dejaron por cuatro días su señoría quedó sentado el tema que en un contexto de teatro de operaciones militares que se vive aquí en la zona roja como dicen algunos particularmente en la provincia de Cautín donde no se puede andar al menos 30 efectivos policiales fuertemente armados con cascos antibalas con chalecos antibalas protagonizaron discúlpenme la expresión su señoría una verdadera cantinflada la madrugada del 4 de enero o para quienes somos un poco más viejos también podríamos decir esto lo vimos alguna vez en la serial los tres chiflados su señoría el equipo beta enojado le dice luego de 7 minutos que recibió el llamado oiga yo estaba al lado de la granja Lumahue y usted me mandó a la granja su señoría es poco serio con las familiares víctimas con los deudos entiendo que es la denominación correcta con quien por supuesto yo también me solidarizo por la muerte atroz y horrorosa del matrimonio Lusinger Macay no contarle la verdad y crearle una falsa expectativa de decir que aquí tenemos a los responsables su señoría esa horrorosa muerte pudo haberse evitado si el policía lo dije ayer al menos hubiera sabido hubiera estado orientado a los puntos cardinales si el equipo beta o el 43 ronda 43 no hubieran andado chocándose perdido en el sector su señoría el equipo beta fue a despertar al propietario del fondo de la granja aquella noche y transcurrió 10 minutos recién llega al lugar del sitio donde ya sabían que estaban siendo atacados eso pudo haberse evitado el argumento que da entrando en el tema el representante del gobierno nacional como fue referido por el tribunal es que dice que en tanto el macho celestino Córdoba aparentemente fue encontrado abrido ahí eso abona y corrobora la tesis entonces de penalino su señoría aquello más bien abona y colabora con otra línea investigativa ¿cuántas veces hay que decirlo? ¿en qué idioma hay que decirlo su señoría? esa es la línea investigativa Juan Ortiz calza todo calza más bien por ahí vamos a tener un caso Luzinger que hay cuatro como van a perder este juicio van entonces a buscar y van a decir con su argumento las líneas investigativas no importa que estén abiertas tenemos la esperanza de encontrar más autores su señoría no tengo el texto a la mano no voy a perder tiempo nuevamente en mostrárselo así casi como un evangélico el autoapertura que contiene la acusación lo que dijo el colega Correa recién el marco temporoespacial los presupuestos fácticos no sé más cómo denominarlo como en la academia todos lo hemos estudiado ¿qué es lo que dicen ahí? que está 11 personas más el machi Celestino Córdoba punto no utilizaron la frase que el Ministerio Público y un grupo de personas no identificadas no señoría dicen estas 11 personas más el machi Celestino Córdoba y se acabó la historia y si ellos refrendan entonces en su réplica aquello efectivamente refrendan que aquel fundamento por sí solo se basta para configurar la duda razonable que yo entiendo que por la complejidad del juicio habiendo estado en dos juicios me da la impresión que todo y cada uno de los intervinientes tenemos absolutamente claro no solamente lo que dice el legislador en el 340 sino que también lo que quiso decir a ese respecto hay que decirle a representantes del gobierno nacional que la justicia no se puede conseguir a cualquier precio no por horrorosa que haya sido la muerte del matrimonio Luzinger-Magai el 4 de enero se pueden flagrantemente violar leyes fundamentales que sustentan al verdadero estado democrático de derecho la clase que ha hecho el colega Hermosilla de estado democrático de derecho emociona casi hasta las lágrimas uno pudiera creer que efectivamente eso existe pero todo lo que ha hecho el ministerio público y la policía en el Gualmapo por los últimos años más bien se asemeja a lo que es un estado policial se equivoca el abogado Hermosilla cuando dice que este defensor había invocado el llave tuto concepto del derecho penal del enemigo en buena hora en retirada en la comunidad jurídica nacional e internacional lo que nos enseña el profesor Zavaroni en el texto que referí el día de ayer es que el derecho penal de ataque actualmente utilizado por los estados latinoamericanos lo que quiere es revivir precisamente el vetusto derecho penal del enemigo lo invito al colega Hermosilla a leer el reciente artículo del profesor Zavaroni que le di la pista ayer de fecha 24 abril del 2018 que habla entonces de estas metáforas bélicas se construye en el imaginario que en el sur de Chile que en la Araucanía habría terrorismo su señoría el estado de Chile ya fue condenado por precisamente homologar la demanda de recuperación de tierra con terrorismo que es lo que le está pidiendo el representante del gobierno nacional que nuevamente ustedes sean los responsables de una condena al estado de Chile ¿por qué? porque por razones políticas que las defiende a ultranza el representante del gobierno nacional por razones políticas se quiere mal utilizar el derecho penal esto es derecho penal político porque se ha señalado entonces que porque las comunidades en resistencia organizadas legítimamente están reclamando sus tierras porque se dicen que el estado de Chile se la susurpó luego del llamado proceso de pacificación de la Araucanía y en adelante lo que quienes hayan o no estudiado historia conocen o los que quieren conocer porque hay algunas personas que miran pero no ven y lo que efectivamente aquí ocurre en el sur de Chile es eso que se mira pero no se quiere ver no es fundamento plausible invocar la paz social hacia ustedes porque más bien discúlpenme la expresión eso se constituye en un chantaje al tribunal de vuestra señoría porque la paz social no se va a alcanzar condenando a inocentes hay un viejo adagio que todos conocemos a ese respecto no puede ser posible que se condene a un inocente el representante de la familia el colega para mi gusto correctamente señala porque más allá de la retórica dice que hay abundante prueba todos sabemos su señoría digamos las cosas como son la única supuesta prueba serían las supuestas declaraciones de Peralino me hago cargo de lo que yo ya dije yo entiendo que hay ilicitud madre base el 21 de mayo del 2013 que es un misterio nunca más saber qué es lo que supuestamente habría hablado este chico con Jocelyn y probablemente eso se puede reproducir tal cual lo que dije en mi clausura ahí hay una ilicitud madre porque el Estado de Chile invade la privacidad de Peralino Huynca y es capaz de interferir en sus comunicaciones telefónicas para el caso eso no se justificó y si no se justificó efectivamente se actuó fuera del marco de la ley pero volviendo a lo que decía el representante de la familia tiene razón cuando dice que en las supuestas declaraciones de José Manuel Peralino encontramos problemas tanto en el continente como en el contenido y en lo que dice en relación con el continente hemos sido majadero ¿verdad? las múltiples deficiencias la falta de la obligación de registro sucedería este juicio se funda en lo que el derecho anglosajón y no es que yo haya ido a Estados Unidos a buscar nada sino que lo dicen los textos y hoy día lo dice Google con toda facilidad uno lo encuentra se basa en el concepto este de lo que se cree no es herramienta de persecución penal que son los testigos de la corona ¿verdad? el testigo arrepentido el testigo de la corona el testigo arrepentido el que derechamente se le da una compensación por su arrepentimiento ¿cuál fue la compensación? y en eso reproduzco dos de cada una de las palabras recién correctamente expresadas por el colega Pizarro ¿qué se le ofreció en esa conversación de 15 minutos clandestina con los fiscales? el fiscal dijo no solamente lo limitamos a decirle si quería declarar y a leerle sus derechos su señoría esta es sede judicial si estuviéramos en una iglesia probablemente uno pudiera dar fe o no de las palabras de nosotros los intervinientes ustedes no tienen que juzgar sobre la base de un acto de fe tienen que juzgar sobre la base de las pruebas en cuanto al continente entonces tenemos múltiples ilicitudes y fíjense que también engañosamente el acusador según le convenga dice le pido a ustedes no situense solamente en la declaración de octubre del 2015 esa es la declaración de cargo las otras no valen el encuentro en bicicleta en el campo no vale la reunión clandestina primero con Vilche y con Villera tampoco vale lo que supo Leiro cuando Vilche salió al baño de esa declaración tampoco vale lo que conversó después Chifel y Arroyo tampoco vale su señoría no nos perdamos la ilustrísima corte de apelaciones de Muco el 29 de diciembre recién pasado anuló este fallo sobre la base de lo que también enseña el profesor Zaffaroni y no como lo dice el colega Hermosilla porque el sistema penal subterráneo no es nada extraño señoría es una cosa que existe aquí y en todas partes del mundo las agencias el monopolio mediático todo eso forma parte del sistema penal subterráneo y que invito al colega Hermosilla a que lea un poco más de este interesante criminólogo que también interpreta muchos temas que son parte de este juicio sin lugar a duda en cuanto al contenido dejamos atrás entonces todos los problemas que ahora es el continente vamos al contenido su señoría más allá de que no le crean al padre día que en ningún caso creo que sea como lo poco que lo conocido en los juicios crea que sea como canadima o sati nada de eso ni por lejos yo creo que más bien es un insulto a una autoridad espiritual respecto a la cual es una religión en la cual yo no profeso pero me parece un insulto gratuito de parte del representante del gobierno nacional a quien más aún ha ejercido labores pastorales los últimos 20 años en esta región precisamente para qué para atenuar y ayudar al conflicto político que se vive en Chile de una perspectiva distinta no con armas no con carros militares no con drones no con 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 chicos como Castro Antipan que fueron implantados por la policía no no todo dentro del marco del estado de derecho del verdadero estado de derecho entonces llama la atención su señoría que no se le crea nada al padre Díaz pero fíjese que este chico se lo dijo a un cura se lo dijo a un psicólogo se lo dijo a un antropólogo se lo dijo al INDH se lo dijo a la Defensoría Penal Pública se lo dijo al Tribunal de Garantía y no lo confundamos porque la Corte de Apelaciones de Muco cuando anula el primer fallo contundente en lo que es relación con la absolución a propósito de la insuficiencia de prueba dice que el error que habrían cometido sus pares era que le habrían dado un valor de retractación a lo que supuestamente habría dicho el 30 de marzo del 2016 y por lo menos esta defensa quiere hacerse cargo en ese punto para que nos lo vamos a encontrar con el mismo formalismo en que esta defensa no postula y no les pido a ustedes que crean que este chico se retractó el 30 de marzo lo que yo les pido es que ustedes valoren que hay múltiples versiones de lo que supuestamente habría dicho Peralino incluso ustedes escucharon en alguna versión cuando él conversa con quien era supuestamente a la sazón su suegra porque también de nada se acreditó del vínculo parentesco de este chico la Jocelyn esta historia espuria que viene de Mayeco ¿verdad? del caso del sargento Alfonó que ya conocemos ese es un misterio razón por la cual esta defensa no postula la retractación sino que efectivamente al menos la duda razonable del 340 con la multiplicidad de versiones o sea este chico en todos lados dicen que lo presionaron insisto lo que dije en mi clausura estamos muy mal como sociedad si creemos que solamente la tortura son las atrocidades que cometieron las dictaduras militares en América Latina y en otras partes del mundo también otro tipo de gobierno yo creo que ese es un retroceso efectivamente para la humanidad no es tan burdo pensar no es tan burdo pensar la manipulación de la evidencia sería el mismo representante del gobierno nacional trae a colación el fantasma que ha dado vuelta a todos estos juicios y que ha dado vuelta por todos estos pasillos que es el caso Huracán Carlos Ramírez que el jefe del abogado era la sazón cierto él reconoció con toda timidez que había firmado tres informes para el caso Huracán y que estaba en situación de retiro y le preguntamos ahora al señor Ramírez podríamos ver jefe del abogado quien por lo demás da toda la pista la inteligencia policial es la que llega a la casa de la Bachi sucedería esa imaginería del representante de la familia de que la supuesta evidencia balística que se habría encontrado a cinco kilómetros coincidiría todos le hicimos la pregunta de manual del ABC al perito Lizama ¿cotejaron los tiros de por allá y de por acá? no su señoría su señoría discúlpeme la expresión y ahora en la clausura los acusadores vienen a decir que aquellos tiros yo me imaginaba y lo digo respetuosamente el imaginario es tal de los acusadores es que cuando uno era pequeño veía esas películas de los indígenas norteamericanos cuando después de una noche salían disparando como celebrando esa es la lógica del acusador ¿cómo se explica entonces que hayan esos tiros a cinco kilómetros de distancia el representante de la familia los quiera asociar eso es una película de Cowoy con los indígenas norteamericanos que vimos en blanco y negro algunos de nosotros su señoría por otro lado también haciéndose cargo por supuesto que yo reconozco que todos estamos más o menos formados profesionalmente por eso estamos acá pero también el representante de la familia haciendo una lectura correcta de lo que es el fallo recientemente de la ilustrísima corta de operaciones de MUCO del 29 de diciembre también los invita a ustedes a decir que es imposible que ustedes puedan desentrañar lo que había en la psique y los autores o sea desde luego como ustedes no saben quiénes son los autores es imposible que puedan llegar a la convicción de cuál era la intención que tenían los autores porque estos no son los autores por lo menos conforme a la prueba de cargo por lo menos lo que habla la prueba lo que habla el cito el suceso entonces lo que hace el representante de la familia es meter un segundo de los cuatro argumentos que tuvo la ilustrísima corta de operaciones de MUCO para anular el juicio en decirle que ustedes entrañan lo que hay en la psiquis la corta de operaciones de MUCO anulando el fallo dijo comillas el tribunal realiza exigencias extrajudiciales al exigir probar la intención del fuero interno de los ejecutores su señoría esta frase es para que se estudie en toda la academia de derecho en todas las universidades es precisamente como los ministros de corte no tienen que fallar esto es contrariar el estado de derecho porque esto es contrariar la exigencia legal del tipo menor del artículo primero de la ley 18.314 por esas consideraciones esta defensa sostiene en que es solamente retórica es un planteamiento discursivo bien armado por supuesto desde luego de parte de la fiscalía y de los acusadores particulares pero aquí hay que separar dos cosas efectivamente lo horroroso del hecho del 4 de enero ocurrió yo creo que hay una alta responsabilidad de los órganos del estado particularmente carabineros de Chile que se dio cuenta aquí no solamente por las deposiciones hasta irrisorias de Castro a cargo de Senco sino que por la intención abierta del Ministerio Público de negarle a ustedes la posibilidad de desentrañar lo que efectivamente pasó ¿por qué no vinieron a juicio el equipo Beta quienes llegan primero al sitio del suceso a contarles a ustedes de primera fuente cómo fue la historia qué pasó en los primeros minutos desde el momento del ataque ¿por qué no vino a juicio el segundo grupo que llega a los 15 minutos del llamado de auxilio el grupo Ronda 43 porque efectivamente el Ministerio Público lo que hizo es como todos los otros colegas han dicho es tratar de armar este puzzle con el propósito de darle credibilidad porque era la apuesta también que tenía que hacer la VIP Temuco de decirle a la Fiscalía mire aquí tenemos algo por donde irnos su señoría lo conversaba con un colega el día de ayer es que la verdad que uno a rato no sabe bien si estamos frente a una comedia o una tragedia esto es una comedia de equivocaciones de ilegalidades es tragedia para mis representados el hermano de mis representados testigos en este juicio Nelson Cattelab me refería que las actividades que ellos desarrollan a diario en su LOP en su comunidad dentro de las cuales hay actividades deportivas también muchas veces cuando ellos ganan un partido de fútbol se enfrentan a los epítetos de su contrincante de ser terroristas porque por supuesto que en estos tiempos esa es una carga y es un sesgo ideológico que ha impuesto el Estado a través entonces del monopolio mediático a través de la agencia a través de lo que correctamente explica el profesor Zaffaroni de quien yo no soy un particular seguidor pero me parece atingente citarlo porque aquí lo que hay de fondo es un problema político este no es un problema jurisdiccional la jurisdicción a lo que está llamado en este juicio sucedería y yo confirmo la confianza de esta defensa en que ustedes los sentenciadores se van a lograr abstraer de todas y cada una de las fuertes presiones políticas que hay por lo que ustedes tienen que resolver el día de mañana o el sábado si algún otro interviniente no se atreve a decir eso es problema de los intervinientes aquello se huele se percibe no solamente aquí en Temuco no solamente en los pasillos de este tribunal han habido incesantes conversaciones dimes y diretes los últimos días que todos los intervinientes sabemos que eso ocurre eso es colega Hermosilla el sistema penal subterráneo así lo define el profesor Zaffaroni y todo ello es contrario a un estado democrático de derechos que si no hay pruebas para condenar una persona no puede ser injustamente condenado Sabino contra el Catrilab orgullosamente es un mapuche hortalicero de esta zona que no solamente su familia sino que todos los que hay acusados no tienen responsabilidad alguna en estos hechos y esto repito no es psicofante no es más ni menos que especulación pura y dura de parte del Ministerio Público y los acusadores reitero la solicitud de la absolución con costas bien terminamos entonces la jornada del día de hoy la verdad es que queda menos de media hora no sé si en 20 minutos alguien quiere hacer uso de su réplica no? bien entonces mañana escuchamos la réplica de la defensora Manuela Arroyo Sebastián Savera Pablo Ortega Mario Quezada Renato González y Humberto Cerri en representación de cada uno de sus defendidos mañana a las 9 horas luego de concluir las réplicas que yo creo que no debiéramos estar más allá de las 11 horas aproximadamente vamos a ofrecer la palabra a los acusados y dependiendo de si hacen uso o no del derecho a expresar algo al tribunal podríamos dar el veredicto el día sábado o bien el día lunes bien con aquello entonces el receso rige hasta mañana a las 9 horas así